Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de matefácil, en este vídeo vamos a convertir 27 yardas a metros para esto vamos a empezar con una equivalencia entre yardas y metros una yarda equivale a 0.9144 metros eso es así por definición algunas veces podemos tomar un decimal dos decimales o tres decimales dependiendo de qué tanta precisión requiramos en nuestra conversión entonces vamos a utilizar en este ejercicio en este vídeo los cuatro decimales completos vamos a empezar escribiendo las 27 yardas que queremos convertir dibujamos una línea horizontal y una línea vertical y pasamos yardas de arriba hacia abajo en la parte de arriba ponemos la unidad a la que queremos convertir que en este caso es metros entonces arriba ponemos metros y aquí vamos a escribir nuestra equivalencia una yarda una yarda equivale a 0.9144 metros ponemos entonces aquí 0.9144 metros ahora hay que multiplicar todas las cantidades de arriba y dividir entre lo de abajo multiplicamos 27 por esta cantidad y dividimos entre 1 las yardas que están arriba con las que están abajo se pueden cancelar y el resultado nos va a quedar en metros ahora simplemente hay que hacer esta operación multiplicamos 27 por 0.9144 y el resultado al dividirlo entre 1 nos va a quedar lo mismo así que simplemente bastará con hacer esta multiplicación y al hacer esta multiplicación nos queda 24.6888 metros ese es el resultado final ahora les propongo que ustedes conviertan 3.6 yardas a metros y en el siguiente vídeo les muestro procedimiento completo para que verifiquen su resultado si les gustó este vídeo apóyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejar en los comentarios y yo les contestaré en cuanto me sea posible hacerlo